¿Cómo se puede romper el vos no podés? Lograron que yo tuviera un cambio en mi forma de comunicarme, en mi forma de pensar, de ser más solidaria, de mi forma de involucrarme con los demás. Es una organización que desde el día uno te ofrecen todas las herramientas que ellos tienen a mano para poder hacerte a vos crecer, no solo de una forma quizás profesional, sino también de una forma personal totalmente. América Solidaria es una muestra que los jóvenes quieren, quieren cambiar la sociedad y el mundo y por eso es muy importante impulsar esta organización. Creo que eso es algo estupendo y la verdad no veo por qué no apoyar algo así. Apoyen mucho a América Solidaria porque la verdad que te da muchas herramientas para afrontar problemáticas de cada comunidad. Y que me parece que es la idea de potenciar a los jóvenes, tanto a los jóvenes como a su familia y a los docentes de cada institución. Somos una fundación que busca liberar el potencial de solidaridad que tenemos todas las personas. Contamos contigo. Llama ahora al 0908 6013 para donar 200 pesos y al 0908 6014 para donar 500 pesos. Muchas gracias.